El Instituto Electoral de Quintana Roo abrió desde inicio de este mes su plataforma digital para que sus trabajadores cumplan con su declaración anual patrimonial, informó el titular del órgano interno José Polanco Bueno. Indicó que ya les proporcionaron su clave de usuario para que puedan hacerlo antes del 31 de este mes. Comentó que en el caso del Instituto Electoral de Quintana Roo, 126 de sus 128 trabajadores están obligados a presentar la declaración. Dijo que quien no cumple en tiempo y forma será sancionado. Hay que decirles que esta plataforma que tenemos ya está vinculada a nivel estatal y a nivel nacional. Si hay alguna sanción, se va a hacer a nivel nacional. Y lo que se debe presentar es su declaración anual patrimonial. Piden la declaración en su caso, si es obligatorio, anual fiscal. Y también piden su declaración de conflicto de intereses. Todos están obligados y el que no lo haga, pues tendrá sus sanciones. Recomendó que no lo hagan hasta el último día para que no se ature la plataforma. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.